Entonces... A ver... ¡Ciégalos! No lo sé, eso espero. Tai es tan fuerte como un bruma, así que si hay alguien que pueda hacerlo, es él. Entonces, ¿quién demonios eres el Locust que gritaba? Dile a... El hijo de puta atravesó el tanque. Tiene que ser un pez gordo para los Locust. ¿Qué? ¿Como Ram? Quizás, pero él hizo que Ram pareciera un completo idiota. Se movía más cabrón este bicho Scorch. Dame eso. Yentes. Ok, vamos a la derecha. Tú y el novato por la izquierda. Yo iré por la derecha. Yo te quito. Güey, no mames. ¿Qué pedo con el Sniper? Al menos lo de Sniper. Que no lo deje. No lo dejes. Que no lo dejes. No lo dejes. Me pido. No lo dejes. el tiempo que no fue esta madre no me acuerdo muy bien como posicionamos en cada parte de la campana yo por ejemplo no me acuerdo de esta parte yo recuerdo esto si nos daba un sniper si no has empezado a acertar pero cuando esta en el nivel normal nos hace intentar nos acertar detrás de los sacos de arena que buen tiro que buen tiro adios que se implemente sea un área de escala tal vez haya una base más abajo sargento si de verdad cree que vamos a volver a la superficie si chico eso creo si ya esta a ver más stickers que lado no es del otro lado dame eso lo malo es que no nos dan balas de boomer y ya tenemos 6 balas todavía espero encontrar un sniper más adelante la actividad sísmica está aumentando delta ven algo ya no había dado cuenta pero estamos con el gusano acá al lado no mames cabrón no nos habíamos dado cuenta apenas estoy dando cuenta necesito esta madre sin gusano no mames cabrón ya vieron ya vieron ese es el puto gusano no, mames no o no No me doy cuenta. Pero nada puede. Cariel pedo. Puto gusano. Estaba enfrente de nuestros malices. No me dio el pirón. La verdad es que estaba bajando la capa. Nunca me percaté que esta madre es el gusano. Carga el arma. No mames, cabrón. No, porque apenas me doy cuenta. No parece justo. Y esta mierda es su hijito. Su cría chinga. Rockworm. Osea, gusano de rock. Esta madre es el gusano gigante. Esta mierda. De las veces que he estado jugando la campaña. Nunca me percaté que fuera esta madre. El gusano gigante. Hasta cuando se nos apareció en plena. Batalla. Cuando estábamos con Cole. Y sigue sin aparecer el sniper. Puto gusano, carajo. No mames. Lo primero se viene dando cuenta hasta el momento. Ah, ya tenemos snipers. Vaya. Ahora si. Este es uno de los mejores snipers. Que no lo ve. Que no lo ve. Ah, que no lo ve. Headshot. Dos. Tres Cuatro Cinco Ay mierda, carga Seis Ey, estos madres siguen saliendo Es mejor que avancemos Veo que mate y mate Y no acabamos con esos pendejos Es el gusano otra vez Entonces, ¿a dónde va a caer todo el gusano? Que ya está madre todavía Sí, güey, está madre el gusano todavía No manes, cabrón Mita que no había dado cuenta Mira, sin cara Ay, ese pendejo está corriendo muy rápido Mierda Mierda, hay unos putos ricos Sigue Bien Ahí está Explosivos locos Está apenas No manes, cabrón Nos separaremos aquí Cubran ambos caminos Vamos a irnos a la izquierda Pero aquí está el gusano A ver ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya lo perdí de vista Esta mierda es el gusano Esta mierda es el gusano Neta Que no de puta madre Me pude haber dado cuenta En las primeras campañas que jugué Nunca me di cuenta Que esta mierda era el gusano No mames Ahorita me vengo dando cuenta A ver Ahí va uno Carga, no va a fallerse Ahí van dos Ahí van tres No 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 Te vas a pelar No 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 Se me va a pelar el último No Me falta el quinto Me falta el quinto Que mal puntería Mi pedo ¡Qué puto gusano! 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 Por si vamos a seguir avanzando Creo que al menos nos vamos a A encontrar a este Me acuerdo muy bien de la historia De como va Lo peinó mi bala Otra vez ¿Qué? ¿El dom? No me agarro esa mierda ¿Por qué no le di? ¿El dom? Ah, qué mierda Miren por ahí Busquen municiones Vale, desperdicié mis dos granadas A ver, aquí sí nos dan balas de snipers En la puerta ¿Qué? 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 Mira, mira, mira ¿Dom? ¿Van a matar, dom? ¿Van a matar, dom? No me jodas, cabrón Me van a chingar No, ya volvió mal Pinche, don de mierda No me van a revivir Miren por ahí Busquen municiones Ok, ok, ok Continuamos con la campaña Tuve un pequeño problema con La edad, pero ya estamos De regreso ¿Qué pasa? ¿Qué seguimos? ¿En qué quedamos? Ok, la entrada Vamos a ver Ataquen tú Ataquen tú A la verga wey ¿Qué me dio? No, no me causó ningún daño Granadas Genial Perfecto Tengo que buscar más municiones O granadas que estén por aquí regadas Ahí wey Quedo con este book Ok, pues vamos a la entrada No sé, yo creo que Me quedo con El sniper Vamos con el sniper Vamos con el sniper Todavía A ver Es increíble La mierda que tienes cerca Es siempre la peor Cierto Muy cierto Vamos a ver Alfa 2 Alfa 2 Alfa 2 Aquí Delta Estamos a demasiada profundidad Para establecer contacto Recibido Delta Comenzamos nuestra misión Delta No te atacan Compotente fuego de mortero Mortero Recibido Los eliminaremos desde aquí Vamos avanzando Hay que avanzar Creo que esta distancia No creo darles a todos Mejor hay que Acercarnos un poco más Para Hacer efectividad Nuestro apoyo A ver Tenemos un wey Demasiado feo Para mi Puta recarga activa Uy wey Venga papá Quítate, quítate Wey Wey Ve carajo Ven para acá No Que la mierda cabrón Vamos a ver los morteros Me encanta esta arma No se porque la quitaron Del Gears 4 Porque Gears 3 No manches Un arma muy chingona Uff Que hermoso Creo que van a salir Más este Rivers Que yo recuerdo Van a salir más Rivers acá Tienen que salir más Si a huevo Miren Miren Uff Que hermoso No manches A ver Vamos a agarrar otro Ah era que hay municiones Uff Eso tiene que ver A la vida que no estoy en el Gears 4 Quiero levantar presionando O este X Y no lo levanta X con X inmediato A ver Creo que ya con esto Hay que utilizar el Snyder Es este puto gusano Carajo Que diablos es esa cosa Nada bueno Pero creo que encontramos Nuestra actividad sísmica La madre cabrón Como si se había dicho En individuos anteriores De esta campaña Control Aquí Delta Control Me recibes Este puto gusano No sabíamos de cuenta Que estaba ahí Y todo el puto tiempo Estaba en nuestros narices Ahorita ya no está Fuera lo que fuera Se ha ido Vámonos Fuga 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 A ver Con nuestro láncer Siempre es la mano Moradores O revelaciones Alarmantes Es que hay unos coctags Hay una cosa Que aún no entiendo Los locos Llevan aquí Toda la vida Oigan 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 ¿Quién sabe? Había un tipo En el entrenamiento básico Que pensaba que eran de Risea O de una de las lunas Y que se alimentaban De inmunos ¿Lunas, eh? Lunas Oye, Mercos ¿Alguna vez los has visto Comer inmunción? Por mí Pueden comer mierda Y morir ¿Ya escucharon ese detalle? Yo no entendía Por qué en Gears 4 Habían dos lunas Y aquí la respuesta, eh Es que hay varios detalles Que no prestamos atención A la... Bueno, yo de mi parte Nunca presté atención En las primeras campañas Pero ahorita nos están aclarando Ciertas cosas Que en Gears 4 Creo que no me equivoco Al decir que esa cueva No es natural Nos tiene algo confundidos ¿De dónde venía Carmine? Ese Kanto Han hecho muchos memes De ese Kanto Cuando nos grita, eh Ok, vamos a empezar a... A balasear aquí otra vez ¿Quiénes son esos tipos? Eso no importa Dispárales Sí Verga ¡Hala! Se ha ido a unir Tipos morteros Digo, morteros Este, tickers Es que no le di Abas, 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 abas Sabía que vamos a necesitar más el sniper Que el boomer Tienen puros tiros Este, más precisos El boomer No lo va a utilizar mucho acá Este güey Lo se está curando Tampoco de su madre Desgraciados A ver Ah, que no los mató Qué mamada A ver Putos monos perros A ver Aquí le he hecho otra De nada Mames Cuánto aguanta ese Kanto Este güey No se mueve Ah Verga Ya estuvo Ya, analiza Estos cuerpos Parece que tienen Una especie de marcas Esta madre Ya es demasiado tarde Bien, vámonos de aquí Bien, pues vamos a proseguir No sé, porque en la parte Cuando empieza la hondonada Ay, aquí encontramos algo Ah, el símbolo Locus Vamos a leer otro dato más Aquí de los Accesiones que nos encontramos Emblema de los Locus Aquí Bird Los Locus tienen su propia versión De las placas de identificación De la CGO Acabo de encontrar Un colgante de hierro Con una cadena de plata Así que O controlan a sus soldados De una forma similar A nosotros O tienen muy mal gusto Para las joyas Me inclino por eso último Ambas, yo diría, ¿no? Vamos a ver Continuamos Creo que hasta el momento No se nos ha escapado Ni un, este Ni un documento Quiero, creer yo Creo que esta madre No nos podemos disparar Ah, les aplastas Nada más Ok, pues vamos a ver Como les digo Me encanta esta parte De la hondonada Para explorar Pero separemonos Y sorprendamos A cualquiera Que esté ahí Pues medio Quiero ir por el lado izquierdo No se hay más Para lo más alto Más sniper Vamos a recargar Porque nos den Más balitas de sniper Vamos a recargar todo Para que estemos Al full de municiones Ahora sí Bien cargados Ya no me acuerdo De esta parte Allí es neta Que volver a jugar Esta madre Me apasiona Volver a revivir Estos momentos A ver Creo que aquí Tenemos que apoyarle Disparándole Estas mierdas Porque les ha agapado El gusanito ¿Dónde salen? Vamos a parar Una vez al otro ¿Dónde está la brillaflor? Pésima puntería Tengo A ver No, no puedo utilizarla Todavía Ahí voy ¿De dónde verga Se están disparando? ¿Ellos están arriba? Yo sé que estaban abajo Ah no, sí están acá abajo Pero ¿por qué me marcan La brujera Que están arriba? A ver Es que no los puedo Disparar de este lado No puedo apoyarlos O sea que Yo me fui solo Ah bueno A ver Creo que tengo que esperar A que estos güeyes avancen Para poder este Sincronizarnos Al jalar la La palanca Ahí güey Me buqueé Ahora que pedo A que sí puedo venir Vamos bros Avancen Avancen ¿Qué pedo con el dom? ¿Se quedó parado? No mames ¿Cómo los puedo ayudar? A ver Voy a A regresar Ya disparé las billaflores No sé qué vergas Espera el dom ahí Esta madre se buggeó No me digas esto A ver A ver A ver A ver Es que no puedo mover ¿Qué hago? ¿Qué que rizé el puto capítulo? No Dale verga Vamos a recargar El punto otra vez Puto don Se quedó ahí Como Como tronco No se mueve Voy por el derecho Ahora mejor Vamos por el derecho Porque este vato No nos está apoyando Ahí Aquí yo no le puedes parar Los billetores ¡Qué pendejo! Me mató el gusano Que asco No 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 Que puto asco Que hum Que hum